Les contamos ahora lo que ocurrió en México y Río Bamba, porque allí un comerciante dice haber sido asaltado por hombres vestidos de gendarmes. Es en el barrio Belgrano, narró como cuatro uniformados irrumpieron la noche del domingo en su ciber, le pegaron y se llevaron entre 5.000 y 6.000 pesos. El comerciante afirmó que no eran ladrones disfrazados, sino que a la vuelta había una chata de gendarmería. El comerciante aseguró que la noche del domingo cuatro agentes de esa fuerza de seguridad federal irrumpieron en el ciber que días atrás abrió en barrio Belgrano Sur. Lo golpearon y le robaron el dinero. El hecho fue denunciado en la comisaría decimocuarta, pero la víctima aseguró que en las próximas horas realizará una presentación en la fiscalía.